Este es el regalito que le hemos hecho a Roberto por su cumpleaños, un juego de la consola Esperemos que le guste y ahora voy a envolverlo yo, que no suelo envolver muy bien Pero voy a intentar hacerlo de una manera diferente, a ver si sale Esta es Martina, que me va a echar una mano, tenemos un ayudante de primera ¡Eh! Esa soy yo Y... Bueno, pues ya está, es más un envoltorio para el día del padre quizás Y me queda un poquito chapuza porque no sé envolver muy bien regalos Pero le echo una camisa Claro, mi amigo Adeba es un tío elegante Y bueno, tampoco es muy elegante esto, pero bueno Tengo que decir que este es el mismo papel que este, solo que al revés Porque soy así, no tenía otro papel Esto es de una guirnalda de Navidad que nos sobraba Así que le echo una corbatita y la camisa es con el papel El otro Pero da igual, da igual Esto es lo que pasa Cuando tu máquina de recortar se queda sin batería en medio Ahí lo tenéis, ¿eh? Por aquí cortito Y todo esto la... Estoy por seguir así a la calle No se va a notar casi Así que... Ahí la tenemos cargándose Ponte verde Ponte verde Y por ahí tenemos a estas dos Dando de comer con los cantajuegos ¡Muy feliz! ¡De bailar! Todo el mundo está feliz Pues no quería comer Y la hemos forzado No la hemos forzado Pero poniéndole los cantajuegos Come Y di buenos días, Tamara ¡Buenos días, cuchuplatillas! ¡Buenas tardes, cuchuplatillas! ¿Qué tal estáis, cositas bonitas? Bueno, pues ya es por la tarde Esta mañana no grabé apenas nada Porque tuve que hacer un montón de cosas Y para no entretenerme con la cámara Dije, venga, pum, 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 pum Lo ventilo ya Y ya no tengo que hacerlo más Sé que Jonathan os ha estado hablando Un rato por la mañana Y contando sus cuatro tonterías Que había hecho con el regalo De la bebita Así que bueno, por lo menos Algo es algo Pero es que últimamente Ando con el tiempo justo Y es que había cosas que Tenía que hacerlas ya Porque se me estaba echando el tiempo encima Así que bueno Y nada ¿Qué os estaba contando? Y bueno, cuchuplatillas Ahora me voy con Martina Que le van a hacer una sesión De fotos Con motivo navideño Sé que ya es un poco tarde Porque la gente Hace como una semana o así Se la empezó a hacer Pero bueno Me tocaba hoy Y ya está Le estuve a ver si Encontraba Algún tipo De vestido De mamá Noel Así Un poco gracioso O de otra cosita así Un poco Con motivo navideña Pero la única que realmente Me gustó Fue lo que visteis Del Carrefour Que ya se lo puse Cuando montamos el árbol Y es que vi uno En una tienda De mamá Noel Para niñas Pero no me gustaba nada El gorro tenía como cosas blancas Por aquí No sé si era pelo O algo así Luego la tela era demasiado mala Y prácticamente valía lo mismo Y me parecía muy calidad Chinorris Y no Y luego vi otro Que era Creo que fue en Primark Que era un tutu Y luego la parte de la camiseta Te venía como un muñeco de nieve Pero tampoco me convenció Vamos a entrar ya A la tienda de fotografía Voy a ver si puedo grabar Un poquito de la sesión Y bueno Ahora nos vemos Bueno cuchufletillas Pues ya hemos salido De la sesión de fotografía Al final Nos ha llevado más tiempo El que si Te ponen El marco Que si seleccionan la foto Porque no sabes cuál elegir Y todo Que lo que es Hacerle la foto Porque Martina sonreía todo el rato Y no la ha puesto Súper súper fácil Y es que me gustaban todas Me ha sido Imposible Seleccionar sólo una Pero imposible Así que Voy a llevarle a mi cuñada Un Christmas Y también a mi abuelo Mi cuñada no vive aquí Como sabéis En mi mismo pueblo Pero sí que trabaja Aquí Y bueno Pues está en su hora De descanso Así que aprovecho Y se lo doy ya Porque si no A la pobre A lo mejor ya no se lo doy Hasta después de las navidades Pero mira como bebe Por ver a Dios nacido Bebe Ni bebe Ni vuelve Ni bebe Los peces En el río Por ver a Dios nacido Ahora tú ¿Qué? 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 y ya se ha ido a la casa de mis abuelas a llevarles el Christmas por eso me habéis visto con mi abuela y ya de paso hemos bajado a hacer unos recados que tenía que hacer tenía que comprar unas cuantas cosas para casa y también la he comprado en el bazar Martina una pandereta que ahora no le hace caso porque está comiendo pan que le ha dado mi abuela ¿le da? ¿ahora quiere la pandereta? ande, ande, ande la marimu así te enseña la abuela a tocarla ahora vamos a ir a casa a por la cena de Martina para llevarnos a la casa de los Adeba que como sabéis hoy es su cumpleaños bueno es mañana en realidad pero hoy lo celebra así que tenemos que ir también a por su regalo aquí está todo oh, Cucu ¿dónde está Martina? aquí está Cucu aquí está ¿dónde está Martina? aquí está ¿dónde está Martina? tira ay ahora a comer pan mira tío estoy la foto de la Martí bueno esa es este es un calendario mira que graciosa está en el calendario puedes elegir entre esta o esa o esa o una normal sin feliz año 2016 ¿cuál? esta a mí es que me gustan más lisas que con esta es igual que la otra hombre la otra mola más porque sabes cuando donde cuando es como cuando y luego estas hemos cogido en lisa porque a mí me gustan más así no a mí me gustan más sin no como ya tenía adornos y tal la foto pues meterle más adorno me parecía demasiado ¿quién es esta niña? esto mira que guapa mira y luego esta pero eso está comiendo a los que tiene chupete pero ¿qué tal a la Josefa? a la Josefa la cerda está moviendo no lo está viendo Martina y luego esta me encantaba estaba tocando el pajarito y me ha parecido súper graciosa qué guapa mi niña ojalá se quede siempre así bueno Robert ¿cuántos cumples? de momento ninguno bueno ¿cuántos cumples? no ¿cuántos has cumplido? pero si no los aparenta y luego le piden el card no los aparenta Robert deja los juegos ya no te lo he hecho la bronca ¿tú te crees? que tú no puedes ir a la casa cada vez que viene cuando seas madre tendrás la mitad de todos esos objetos que tienes por ahí todos te va haciendo las luces ¿cómo es Robert? ¡oh! ¡mira! te va haciendo las luces de navidad ¡oh! joder mira Marti no se apagan dentro de la noche yo madre mía como que rápido se mueve ¿eh? no luego se para ¿eh? luego va más lento y luego se para mira ¡ah! ¡mira! ¡mira! ¡uh! vamos a ver vamos a ver el arbolito de la tía a ver ¡mira! ¡ah! ¡uh! ¡qué bonito! mira ella tiene una estrella no como nosotros tenemos un lado porque no vimos ninguna estrella ella está buscando el Pac-Man pasa de la luna de navidad como yo ¡uy! el conejo ¿quién es? ¿Lola? ¿no? ¿alí o no? a ti te lo haces ¿ah? ¡uh! 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 mi bichito ¡uh! ¡uh! ¿me das a mí una brocita? ¡no! ¡Mira! ¡frozen! Cuchufletillas, menos mal que Roberto, Natalia y nosotros somos vecinos porque Martina se ha hecho caca y ya la acababa de cambiar y me he quedado sin pañales así que tengo que irme a casa a por un pañal de prisa y corriendo menudo caos de verdad, menos mal que somos vecinos es que si no, la niña ahí sin poder cambiarla, es que se me ha consumido dos pañales ahora creo que tú la querías sacar, sino luego se va a quedar cumpleaños 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 feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños que rápido siempre me cuesta decidirme no, la bola de dragón o qué? una mía bueno, las dos son mías bueno, no te preocupes la mía blanca sí, me la he pedido yo que la pruebo pero Tamara, ¿qué te gusta esta tarta? sí, yo de hecho con la té blanco y Martina durmiendo la pobrilla ¿vale? esta mía no sí, que si la toco te da asco no me da asco trae hola, pero joder a ver si no va a ser para comer no, 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 no abrelos no es tu traje de noche vieja es tu traje de noche vieja que me parece niño que me he entretenido lo que pasa es que no sé hacer nudos de corbata es que mi amigo es un tío de agante joder, es que ahora me siento mal sí, pues lo vas a tener que romper porque tienes celo, puto igual por aquí ¿qué será? ¿será un libro? sí, tiene pinta es una poquete rompelo, tío no lo quiero romper esto no voy a tener que pasar reconoce que es tu segundo papel de volver más mejor después del de caca el de caca fue muy hardcore ¿lo tienes todavía? sí, lo he guardado y este va a estar guardando explícalo, explícalo pues que no sé qué le regalamos que le puse un marco de un marco de la mejor madridista y le puse pegatinas bueno, mientras que vas abriendo voy enfocando al árbol Ari, no propadea, qué cabrón Zuzla y ponle una gafas ahora ya los ha apagado pero un cuchillo se rompe por aquí claro, unas tijeritas, lo corta un cuchillo un cuchillo, lo rajas un poco y ya está como si fuese a mi casa le ha hecho más ilusión el papel que el regalo no es mal que se lo veis sí, con uno de untar muy bien, estábola este no corta este no corta este no corta esa mierda cuidado que estás en una de otro cumpleaños Ari con un poco de arte Martina roncando está roncando bien bien menos mal madre madre, ahora está vacía por dentro ahora dentro hay una llave que te lleva a otro sitio que tienes que ir a no sé dónde no, yo quería ser un cariño ¿sabes lo que quería comprar? muy viejo quería con una caja de estas de pan o sea, quería meterte el juego en una caja y la llave metela en una caja del pan llena de papeles pero no dentro sino ponela en un ladito con celo pegada para que no la encontrara la llave de la caja para abrir eso no cueste vale, tira más alto mira, no se te oye que yo no lo he dado de ahí bueno, yo tengo un poco a... a... ¿qué tal de eso? para esto me haces ir a la primera a comprar un este a que mola eh, que lo he envuelto así todo rápido mira, se ha roto y no eh, igualito de curro que el mío, eh y... eh, eh, eh eh, eh eh, eh eh, eh eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh, eh oh, hubiera sido muy heavy el traje así a ver, te voy a decir que está al precio puesto porque no me han bien pagado loco de Natalia que eres mutata oooole si lo tenés me callo no sé para qué digo cosas eh, 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 eh o sea, es que a Natalia que le den la paga le viene mucho oh, se han enamorado oh, se quieren oh, espera lo censuro daos un beso oh, oye es el índice, ¿vale? a ver si me parece que eso esté haciendo... ¿cómo va en burro? ¿le ha comprado en Apple cuatro? ¿ropa del primal? ¿no? ¿unas potas? sobra ¿yo no voy a comprar Natalia? joder es que la cámara se ha hecho así pues sí que hubiese sido un marco de fotos mira que desprecio a mi papena ahí la he tapado la da igual todo en esta vida es que el regalo no era el juego el regalo es esto, eh ojito te ha hecho un DIY no, no me he grabado como lo envolvía madre joder es que ha sido muy rápido ostras no hay vueltas, eh al fondo ahora te han hecho pam, 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 pam como sabes ha bajado a tirar la basura entonces en lo que ha bajado a tirar la basura yo he tenido que hacer todo esto y no has pensado bueno cuando ha venido a buscarme claro, no lo sabías pero ha venido ¿me vais a besar otra vez? nooo es para censurar no, se están besando felicidad de roo charmano bola de pasta es que no le gusta tío que le da pena charmano bueno yo he Gracias por ver el video.